Música Movete, movete, movete y se aprende Vamos, movete y se aprende Música Movete más vos Movete más Movete más Sorprende, vamos Música 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 Seguí moviéndote, Marco Eso, para los costados, para los costados Ahí, bien, bien Seguí moviéndote, no te queda el plantado Eso, ve, pegá y salí, ve Bien, bien, sigo, sigo, sigo Música 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 No te encierres, cabezón Música 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 Seguí moviéndote, seguí moviéndote, Marco Eso ¿Ves que se queda plantado? Tenés que mirar cuando estás con la boca abierta Cuando respira La postura Arriba y abajo Arriba y abajo Seguí moviéndote, Marco Música A ver, me gustó ese ganchito Música Arriba y abajo Vamos, vamos, vamos Arriba y abajo Arriba y abajo Gracias.